Hola que tal gente de tiempo suplementario llegue a la hora ya el partido arrancó tiene tres minutos de iniciado Sporting Cristal recibe en el estadio Alberto Gallardo a la Universidad César Vallejo de Trujillo dirigido por Sebastián Washington Abreu Así que sin más preámbulo comencemos con la reacción de este partido como les dije llegué un poco tarde no estaba en casa así que vine corriendo y ya iniciamos con la reacción de este partido ¡Ya! ¡Cabezazo! ¡Brenner! ¡Ay! ¡Brenner estaba solo! No pudo aprovechar el error de la Vallejo Carlos Grado salió muy mal a despejar el balón y Brenner no pudo invocar el esférico Previamente Ignacio había intentado cabecear pero creo que Brenner no se esperaba que llegue ese balón a sus pies ¡Ojo! ¡Cristal robó el balón! ¿Quién es a Yosin Alarcón ahí? ¡Ay! Tiro de esquina para Sporting Cristal a los seis minutos Cristal robó un balón a la Universidad de César Vallejo en el medio campo Sin embargo Yosin Alarcón creo que no pudo aplicar la velocidad para tirar un buen centro a Brenner quien estaba en el área del elenco trujillano Tiro de esquina Yoshimar Yotun va a ejecutar a los seis minutos Ahí va Yotun No, el balón se fue muy muy desviado Ataque de Cristal al Alarcón Le pegó muy suave Alarcón, le pegó muy suave a las manos del arquero Grados de César Vallejo de Trujillo Alarcón es uno de los que más ha estado probando en los últimos partidos Sin embargo todavía le falta el gol El ex jugador de Sport Boys no llega a notar aún su primer tanto con camiseta de Sporting Cristal Así que vamos a ver si es que en esta oportunidad, en esta tarde Logra anotar ese gol que se le echó muy esquivo al jugador de 20 años Pornado para Cristal Y no, ¿Quién llegó? Me parece que fue Joao Grimaldo Exactamente, fue Joao Grimaldo quien cabeceó el balón Yotun se entró desde la izquierda Pero el jugador Celeste no pudo conectar bien el balón Ok, va Grimaldo solo ¿Quién lo apoya? Josin Brenner Yotun, patea A ver, no es novedad que el nivel de los jugadores de Sporting Cristal ha bajado en los últimos partidos De los cinco últimos partidos hemos tenido tres empates y dos derrotas Una con Fluminense y otra con Universitario de Deportes Quiero pensar que el bajo nivel de los jugadores es por la seguidilla de partidos Quiero pensar eso Pero este juego no es el juego que nos tiene acostumbrados Sporting Cristal Así que esperemos, esperemos que en este partido y en los que vienen Puede haber una mejora Bien Solís ahí Bien Solís ahí Creo que fue Facundo Rodríguez quien probó desde fuera del área Y de esta manera César Vallejo tiene su primer remate al arco de Sporting Cristal Ya cerca de los 20 minutos La Vallejo probó de fuera del área Pero el arquero rimense estuvo atento para atajar y quedarse con ese balón No llegó, no llegó Pero una buena ocasión Mejor dicho, una buena intención de Sporting Cristal Por acercarse a la portería de grados Buen pase de Jesús Castillo No estaba en offside el jugador Grimaldo Y pues le faltó correr un poquito más al extremo celeste Llegó absolutamente solo como dice Talías Karate ahí en los comentarios Pero le faltó carrera, le faltó más velocidad a Joao Grimaldo para poder rematar ese balón Ok Lora, centro ¿Quién llegó? Grimaldo Y Yotun, ¡ay! Remate de Yoshimar Yotun Pero el balón completamente desviado Igual Buena intención de Yotun Al rematar, Joao Grimaldo le dio un pase Luego de recibir un balón de Lora Le dio un pase por la izquierda Y el jugador de la selección Le pegó muy desviado a ese balón 0-0 todavía Y ya estamos en los primeros 30 minutos de este compromiso Ok, buen pase de Yotun a Loyola Que va a ser Loyola Yo no lo estoy diciendo Terrible Loyola Terrible Loyola Horrible pase Horrible pase Era un contragolpe muy bueno Como para meter el 1-0 Ni siquiera ni arco, ni remate el arco Ni buen pase al compañero Loyola No sé cómo es titular en Sporting Rizal La verdad No sé cómo fue seleccionado nacional No sé cómo llegó al extranjero con el Goyaz Llévalo Grimaldo, llévalo, llévalo, llévalo Claro Claro, centra Centra ¿Quién llega? Nadie Ya No llega nadie Nadie llega Brenner está parado Ni siquiera El mínimo esfuerzo para poder llegar al balón Brenner Grimaldo hizo todo Toda la labor Por la derecha De un centro Y nadie Así cómo vamos a ganar Uy, menos mal Menos mal Jorleis Mena Remató Completamente desviado Era una posibilidad grande Para la Universidad de Saravallejo Mal Casillo Al momento de rechazar Para atrás Le dio la pelota al colombiano Pero el delantero Que estaba marcado por Ignacio da Silva Remató incómodo Y el balón Se fue para afuera Iba a ser el 1 a 0 Para el Saravallejo Muy mal Estaba jugando Cristal No sé qué decir La verdad No sé qué decir Vamos Grimaldo No puedes fallar esta jugada Solo Grimaldo Solo Grimaldo Sin marca ¿Cómo vas a fallar esa jugada Yoao? Casi, casi gol De la Universidad César Vallejo Solís estuvo atento Para atajar Creo que fue un disparo De Jorleis Mena Y la pelota Se fue al tiro De esquina A ver cómo fue Cabezazo de Ramírez El 27 El recién ingresado Para Mena Atajó Renato Solís E Ignacio La mandó Al córner De esta manera Acaba el primer tiempo En el Alberto Vallardo Sporting Cristal Y Universidad César Vallejo Empatan Cero a cero Sin embargo Hemos visto nuevamente Esta versión apática De Cristal Rematando Al arco Solamente una vez Joao Grimaldo Remató El arquero Grados La atajó Pero después Sin ideas Sin ideas Esto no es Cristal Esto no es Cristal La barra está furiosa Reclamándole a los jugadores Vamos a ver cómo va El segundo tiempo Cero a cero A ver ya va a iniciar La segunda mitad De este partido Cambio en Sporting Cristal Salió Nilsson Loyola E ingresó Alejandro Hover Con el 10 Yoshimaru Pasará hacia el lateral Izquierdo Va a retroceder El capitán De Sporting Cristal Y vamos a ver Si de esta manera Logran Llevarse la victoria En este partido Así que Vamos Cristal Vamos Ya Hover Se entra bien Uy Palo La pelota Iba al arco Y chocó Con el trajezaño Iba a ser el 1 a 0 Para Cristal Hasta el momento Hover En 4 minutos Hover Ha hecho más que todo El equipo En el primer tiempo Iba a ser un golazo La verdad Iba a ser un golazo De Hover Igual quería comentarles Que el día de hoy Estaba pensando En ir al partido En el Alberto Gallardo Sin embargo Como saben Ya iniciaron clases Mis clases Empiezan a las 6 de la tarde E iba a ser un poco Difícil poder Ingresar Sin embargo Tengo mis entradas Para el partido Contra The Strongest Así que ahí vamos a estar Tiempo suplementario Va a estar cubriendo Ese partido Y van a tener Imágenes exclusivas Aquí en el canal Vamos Hover Vamos Hover Se entra ahí No ¿Quién ha sido Ben? No me digas que Brenner No me digas que Brenner No me digas que Brenner Solo Solo Brenner Solo Solo Te fallaste un gol Con la U Completamente solo Te fallaste un gol Con la Vallejo Completamente solo Increíble Brenner Increíble Recordemos que Brenner Era la tercera Opción de Thiago Nunes Era la tercera opción De Thiago Nunes Brenner siempre fue La tercera opción De Nunes Recordemos Que el delantero Que Nunes iba a traer Era Poveda El goleador De la Serie B De Brasil Sin embargo Este jugador Se fue al Bolívar De La Paz La segunda opción Sinceramente no recuerdo Quién fue Y la tercera opción De delantero Sobrenner Este tercer Delantero Tercera opción Que está trayendo Thiago Nunes Es el que se ha fallado Ese gol Qué decir Quién llega Ignacio Ay Cabeció Ignacio Pero la pelota Se desvió En un jugador De La Vallejo Nuevo tiro de esquina Para Sporting Grisal Es el décimo tiro de esquina En el partido De Sporting Grisal Sin embargo Ni uno fue aprovechado Por Los jugadores Cuidado Cuidado ahí Cuidado Bien Ignacio Ignacio Está en todas Está en todas El Brasilero La figura Claramente De este Sporting Grisal Sin ideas No está solo No 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 Gol de La Vallejo Gol de La Vallejo Gol de La Vallejo Gol de La Vallejo 3 contra 2 3 contra 2 3 contra 2 Encima Yorleis Mena Hizo lo que quiso Se tomó el tiempo Poco más Se va por un café Los jugadores Viendo al colombiano No lo marcaban Nadie lo marca Todos mirando Esto Esto no es Sporting Grisal Eso no es Sporting Grisal No es Sporting Grisal Ya Otoya Vamos Asco es ¿Quién es ahí? Ya Cabecilla Ya Gol Vamos Vamos Ignacio Vamos 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 1 a 1 Ignacio El único El único Que se raja por el equipo El único Que pone todo de sí Por el equipo Ignacio A ti no te reprocho nada Ignacio El mejor fichaje Sporting Grisal Del año 1 a 1 66 minutos Queda media hora Para poder remontar Este partido Por favor Vamos muchachos Entró bien Otoya Fabricó el tiro de esquina Y a partir De ese tiro de esquina Ejecutado por izquierda Llegó el cabezazo De Ignacio Venciendo Al portero Carlos Grados 1 a 1 Para Sporting Grisal Vamos muchachos Vamos Cuidado Cuidado Bien 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 Uff Penal 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 Cobró penal El árbitro De no creerlo De no creerlo Bien Lo falló Lo falló Vamos Vamos Lo falló Tiempo Palo De Jorleis Mena Todavía falta Tenemos tiempo De esta manera Falla el jugador colombiano El tiro Desde los 12 pasos 1 a 1 Sporting Grisal De la Universidad César Vallejo Pensé que era gol De la Vallejo Pensé que era gol De la Vallejo La plata se dio desviada Pensé desde aquí Que era el 2 a 1 Del elenco trujillano Roja para el jugador De la Universidad César Vallejo Hoberg Había encarado La jugada Lo llevó Y El número 16 De la Vallejo Acaba de ser Expulsado Por segunda Tarjeta A Madrid Me parece que fue Torres Así que de esta manera Vallejo A falta Exactamente Fue Torres A falta de 6 minutos Vallejo se queda Con 10 hombres La pérdida Jorleis Y contragolpe De la Vallejo No puede ser 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 Corre Acabó el partido 1 a 1 Esto no es Sporting Cristal Esto no es Sporting Cristal Cristal no nos tiene acostumbrados A estos juegos A estos resultados Necesitamos jugadores Que sientan la camiseta Esto no es Cristal Seis partidos Seis partidos consecutivos Sin ganar Seis partidos Cuatro empates Dos derrotas Empate con sabor A derrota Definitivamente Esperemos Esperemos que el día martes Contra Diestroñes En el Estadio Nacional Se pueda revertir eso Esperemos Así que de esa manera Acaba el video Señoras y señores Amigos de Tiempo Suplementario Cuídense mucho Un abrazo De vuelo para todos Chao Amigos de Tiempo Suplementario Amigos de Tiempo Suplementario Amigos de Tiempo Suplementario Gracias.